La apertura de una fábrica muy importante para nuestra provincia. Exactamente, Guilleri Motos es una fábrica de motos que produce el ensamble de distintas motopartes aquí en nuestra provincia. Guilleri Motos tiene 110 empleos, acá la industria va a generar cerca de 65 empleos directos de acá a fin de año aproximadamente, pero puede tener un incremento hasta llegar a cerca de 100 empleos directos de carácter formal, en tanto y en cuanto esta línea de montaje y el nivel de demanda siga creciendo y a su vez los acuerdos estratégicos con el proveedor chino pueden inducir a incremento adicional de inversiones. La República Argentina a través del Ministerio de Industria ha elaborado un régimen para la industria de producción de motos, esto implica que hay una obligación que en el producto final que es la moto tenga mayor cantidad de bienes intermedios e insumos de motopartes provistos por la industria local, con lo cual implica también las perspectivas de ensanchar la red de proveedores locales. Muchas veces los proyectos tardan mucho más de lo que nosotros quisiéramos, pero también tenemos que ser objetivos en el sentido de que se trata de mucha plata, o sea, este emprendimiento promovido por dos jóvenes empresarios locales es una inversión de 15 millones de pesos, no es una cifra menor, nosotros hemos promovido el financiamiento vía Nuevo Banco del Chaco por 11 millones de pesos, pero la verdad es que estamos generando muchos empleos, ellos están arriesgando patrimonio, prestigio, para lograr un desarrollo industrial fuerte y significativo, o sea que para la provincia del Chaco esto es un verdadero orgullo. ¿En este rubro es la primera fábrica? En este rubro es la primera fábrica porque nosotros trabajamos dos líneas posibles de captación de inversiones, trabajamos el tema motos y autos, autos no hemos podido incrementar el desafío de la atracción de inversiones porque es mucho más complicado, pero en motos la verdad es que nos posicionamos muy bien con esta fábrica, entonces ahora tenemos que generar toda una red de proveedores para sustituir lo que se importa y para eso hay que tener asociación estratégica, por ejemplo, Xineray, fábrica china, es un soporte muy importante para esto, o sea que la verdad es que estamos transitando ese sendero, si no podemos hacer autos, entonces podemos especializarnos en motos. En mi sector por ejemplo yo estoy encargado de colocar lo que es el guardabarro, faro y alguna que otra cosa cuando falta algún personal. ¿Recién empezaron a trabajar o hace ya un tiempo? Y yo estoy en la fábrica, estoy hace tres meses, estamos. Más que nada estamos aprendiendo, hacer lo que es manejo de la herramienta, colocación de motor y todas esas cosas. Sí, estamos poniendo el horquillón, o sea la rueda trasera, y él le pone el... ¿Cuesta mucho? No, no, no cuesta mucho. ¿Por día cuántas de estas? Depende de las treinta, cuarenta motos. ¿Cuánto tiempo llevas? En la parte que estamos nosotros, menos de cinco minutos, dos minutos, tres. No dura mucho. Estamos armando el avance de la moto, estamos armando, sí, y contentos por la inauguración de la fábrica, y esto nos da más optimismo y más aliento para seguir en esta empresa.